¿Qué es la posibilidad de que te vas? Yo ya estoy empezando más que nada en el domingo a hacer un buen partido y como te dije antes, o lo dije siempre, el día que llegue algo concreto se hablará, están los dirigentes que... ¿Estás un poco saturado de tantos dichos, de tantas versiones y de poco que se haya concretado, se concretó, nada? No, 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 la verdad que estoy tranquilo, como te dije antes, estoy pensando en el domingo a hacer un buen partido, nada más. Nada más. ¿Y cómo van a convivir en la ofensiva vos y Tito Noir? Bien, lo que van a mostrar los amistosos, que hicimos una buena dupla, se acopló muy bien al equipo, y eso es importante, que hace poco que está acá en el plantel. Y bueno, estoy brindándole lo mejor para que se sienta cómodo. Es un equipo que, según por lo que me dijo el chino, por lo que hablé con Lucho, es un equipo que tiene explosión, con vos y con Tito Noir, pero le falta el referente de área, como en los últimos años, ¿no? Sí, hoy en día no estamos jugando con un referente. Entonces, por ahí, se nos hace difícil más que nada aguantar la pelota, pero bueno, eso es cuestión del técnico que vea lo que le conviene, el sistema táctico que impongan dentro de la cancha. Depende mucho de lo que haga, como él le llama, volantes internos, teniendo en cuenta, bueno, se lo encontró a Pablo Pérez en ese sector, pero, digo, desde el lanzamiento, desde la posición del balón, en los pases-gol, ¿es importante lo que puedan hacer el Piri Vangioni o Lucas, que son gente que tiene buenos pases-gol, que trabajan muy bien la entrega del balón? Sí, sí, creo que tiene un buen manejo de pelota, está Víctor también, Figueroa, que es un buen partido. Bueno, también se tiene que ir acoplando al equipo y ver, digamos, conociéndolo de a poco. A ver, hay un karma que es el último torneo, el anteúltimo puesto, la gente quiere olvidarse rápido de eso, pero el primer encontronazo se llama Estudiantes, que volvió con Bocelli, que está bárbaro, que está rápido, que tiene gol, y con un estudiante ruso que es estudiante, ¿no? Sí, seguro, estudiante, creo que el torneo pasó, también enfrentaba a primera fecha, es un partido complicado. Si llega a atajar justo y ataja como atajó contra, en la Copa América, estamos difíciles, estamos jodidos. Y bueno, pero también tuvo Newby, capaz que, por ahí, y a una mano, nada, la verdad que mostró el arquero que es, y bueno, ojalá que, si le toca jugar, que se equivoque. ¿Está más motivado que el otro torneo, que el comienzo del otro torneo? Sí, no sé si motivado, todo, cada vez que empieza un torneo hay muchas expectativas, mucho objetivo en juego. Uno trata, digamos, de hacer lo mejor posible y creo que ganando la primera fecha te da un envidón anímico importante. A ver, el Sperdutti que saca ventaja es por la fuerza, por la potencia, por la velocidad. Tengo la sensación, como decía alguna vez Roberto Sensini, explota en velocidad por afuera, bien pegado a la línea. Y vos tenés, a veces, tendencia a cerrarte. ¿Qué quiere el lucho de vos hoy? No, que estemos con Tito, que uno vaya por afuera y el otro quede como un centro delantero. Y bueno, y así, comentando bien, más que nada, abriendo la cancha, que uno o los dos lo tiene que hacer. Mauricio, también, con esto de no jugar un referente aérea, te obliga a meter más diagonal. El otro día, por ejemplo, el gol de Colón, contra Colón, fue una diagonal, terminaste apareciendo por izquierda, y apareció Víctor y también estaba Tito. Y digo, con Tito lo que tienen que buscar es eso, uno mete la diagonal y el otro tiene que buscar el área, tienen que acostumbrarse a eso, que los dos no vayan al mismo lugar. Sí, sí, en eso estamos trabajando, hemos trabajado también en toda la pretemporada, y creo que lo hicimos bien dentro de los partidos que hicimos. Se reforzó bien el equipo, da la sensación esa por lo que uno ve, lo vi rápido también al equipo que a veces, después, pretemporada, uno a veces no lo ve tan rápido el equipo, lo vi bien con la pelota, ¿notás lo mismo? Que están bien con la pelota, que están rápidos. Sí, sí, creo que después del partido con Colón, segundo tiempo, creo que no se nos complicó un poco, tuvimos poca tendencia de pelota, pero el primer tiempo creo que hicimos un buen partido. Con la salida del flaco Schiavi, que era el ejecutor de penales, ¿hablaste con Torrente, le querés pegar vos? Porque digo, es algo que pasa durante el partido, sos ejecutante. Hoy, por ejemplo, no tenemos un pateador, creo que le planteé que pueda agarrar la pelota y patear. Hoy estuve practicando, por la duda, así que... Pero no lo hablaron todavía, digo, porque uno imagina, vos, Víctor, Figueroa, que son los jugadores que por ahí... Sí, no, tío, no hablamos nada de eso. Yo, por los dos, estoy practicando, que lo ve si me toca. Es un equipo que tiene buena rosca, pero es un equipo que desde la sensación que uno tiene por observar los trabajos previos al comienzo del campeonato, con la salida del flaco le falta altura a este equipo, ¿no? Digo, le falta juego aéreo. Hoy llegó Pellerano, y van a aportar un poco de juego aéreo. Porque, a ver, no hay grandes cabelladores en el equipo. Necesitaban un poco de altura. Sí, lo sufrimos con Belgrano, con Colón también, se nos hacía muy arriesgado hacer un full, imagina, cerca del área. Bueno, hoy, por suerte, tienen dos defensores, digamos, de buena altura, y bueno, ojalá que... Después el técnico verá quién juega, ¿no? Pero hoy es un argumento muy válido del fútbol argentino, una pelota parada. Sí, también tampoco al no jugar con un referente área, por ahí el Piri está yendo al vértice del triángulo, y el Piri sabemos que, digamos, no tiene mucha altura. Hoy Aquino no está en la mejor forma física y futbolística, tiene que adaptarse al fútbol. Argentino viene del campeonato de fútbol paraguayo, de lograr títulos, qué sé yo, pero digo, es difícil adaptarse. Cuando está Aquino en cancha, ¿cómo van a jugar al que le toca? ¿A vos o a no ir? No sé, eso es una pregunta. Pero es un jugador que el técnico le pide que no salga del área, él sale mucho del área. Sí, él me contó que el último torneo, por ahí, digamos, salía, el técnico más que nada le pidía que salga del área, porque ellos jugaban con otro referente área, él jugaba como segunda punta. Bueno, se tenía que acostumbrar a quedarse con los centrales y no salir del área. Teniendo en cuenta la partida del flaco, ¿dejó una huella en la cancha y también en el vestuario, lo que había? Sí, creo que la vez pasada estuve con vos y comenté todo lo que dio el flaco y bueno, hoy, digamos, no sé si lo sentimos dentro de la cancha. Seguramente lo vamos a sentir, pero creo que con los refuerzos nos vamos a ir acomodando y es una realidad que no está. Pero después dentro del vestuario, que es lo más importante, vamos a manejar a grupo, creo que se siente. ¿Y cómo estás vos, viejo? Bien, tranquilo. Bien, porque vos sos de evaluarte. Hoy jugué mal, pelado, no rendí, choqué mucho. No, el otro día contra Colón me sentí bien, una amistosa, me sentí bien. Después, bueno, cuestión de pretemporada, el técnico te va sacando al segundo tiempo, que nada, por el cansancio, por alguna molestia. Pero la verdad que muy contento por la pretemporada que hice. Mauricio, con todo esto del torneo de las idas y venidas, que se juega con más, con menos equipos, digo, ¿habían perdido en parte la motivación o trataban de estar ajeno a esta situación? Más allá que habían declarado vos y algunos compañeros respecto a esta situación. Digo, pero ahora que vuelve a todos foja cero, ¿los deja más tranquilos? No sé si más tranquilos. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que hacer un buen torneo porque venimos de una campaña muy mala, entonces tenemos que revertir esa situación. Ahora sí los obliga, digo, si vuelve a todos foja cero, obliga a que Neul haga una campaña buena, como decía Torrente, de más de 55 puntos, para no tener problemas en el futuro, ¿no? Digo, esto sí ya lo saben. Sí, sí, nosotros tenemos que pensar en nosotros y hacer una buena campaña. Después, lo que pasa en la AFA es el problema de ellos y tendrá la gente, digamos, que trajo el proyecto del torneo, verá cómo se maneja. Este suele hacer un torneo muy duro, donde todos intentaron armarse, no del todo bien porque no hay guita en el fútbol argentino, no hay dinero en el fútbol mundial. Entonces, se trató de vender, se han hecho algunos esfuerzos, estudiantes, caso Boseli, por ejemplo, pero no han traído grandes figuras, está todo muy parejo. En esa paridad que tiene el fútbol argentino, tengo la sensación de que hoy todos van a firmar, primero, a luchar por la localidad. Y este Neul perdió eso, perdió en los últimos torneos. Volver con esa mística que te da el Marcelo Bielsa, volver a ser guapo de local, volver a tener esa imagen diferente de local, porque el torneo se define de local. Fíjate que Vélez, o que el mismo Lanús, lograron puntos importantes de local, y ahí se afirmaron de caer al campeonato. Sí, eso se perdió por una falta de confianza, creo que después del partido que perdimos con la Liga, creo que el equipo bajó anímicamente mucho, y después del torneo que hicimos fue malo, entonces creo que eso es importante, y es muy principal, ganar el primer partido para que te den envío anímicamente. Se pensó mucho en el torneo. ¿Ya empezaron a armar el equipo en la cabeza, el jugador frente a estudiantes? Porque sería muy bueno arrancar con el pie derecho. Sí, te lo dije recién. Para nosotros va a ser algo importante, más que nada porque es la primera fecha y el objetivo que uno se pone en cada torneo. Tienen, la estudiante es de local. Después se hace una semana larga, porque el martes después de las elecciones van a jugar en la Paternal frente a Argentinos Juniors. Y fíjate vos, después vuelven con Boca. Tres partidos fundamentales, dos de local a estudiantes y a Boca en el coloso. Sí, es importante sacar, digamos, de tres partidos, creo que sacando seis puntos, siete puntos es importante. Si esta versión empieza a tomar cuerpo y se transforma en realidad, ¿le vas a pedir quedarte hasta diciembre? No sé, el día que yo hago concreto me llamarán y si no estaré peleando hasta diciembre el torneo.